La Unión Cristiano-Demócrata Alemana cerró su Congreso Federal con un giro a la derecha y en claro desacuerdo con su líder Angela Merkel contraria propuestas como la abolición de la doble nacionalidad para los hijos de inmigrantes. La derogación de esta norma afectaría principalmente a los hijos de padres turcos a los que solo se permitiría mantener las dos nacionalidades hasta la mayoría de edad. La Gran Coalición adoptó en 2014 una fórmula de compromiso impulsada por el Partido Social Demócrata según la cual se permite mantener para siempre ambas nacionalidades. Sin embargo, este miércoles el 51% de los delegados reunidos en el Congreso de la CDU celebrado en Essen apoyaron reimplantar la obligatoriedad de optar entre la nacionalidad de origen o la alemana. A pesar de eso, la canciller se mostró en contra de derogar la ley vigente y apuntó que la moción aprobada por su partido no es correcta. Ese mismo Congreso había ratificado el día anterior a Merkel como presidenta con un 89,5% de los votos. Ese supone el segundo resultado más bajo obtenido por la canciller en sus 16 años al frente del partido y es claramente inferior al récord del 98% obtenido en 2012.